Bien, Bitácora para Overwatch. Es el 10 de Octubre a las 2 de la tarde con 22 minutos. Me acabo de levantar porque mi ciclo circadeno es un asco. Pero es otra historia. Quiero comprobarlo de las cajitas. Está grabando bien, si debe tener... Nada, quizá Halloween. Eh, no me dejas acá. Bueno, como sea. Modo interminable. Ah, 4-9, pero héroes nuevos, ya no son los viejos de siempre. Primero de noviembre. Ok. Me guardé 3 cajas, me acaban de dar una. Quiero probar una teoría. O una idea que teníamos acerca de ahorrar cajitas y abrir la salida de un evento. Así que... Yo ignoro que suceda, pero nada, pierdo. La primera es la de ahorita, la de Halloween. No, no creo que se hubieran convertido en nada. Me diría que abría inmediatamente la siguiente. ¿Qué pasa? No me deja abrirlas. No me deja abrirlas. No me deja abrirlas. Supongo que me va a dejar abrirlas hasta que... Acabe el evento. Y diga que tiene sus cajas blancas. Sí, son cajas blancas. No cambian. Ni modo. Al menos lo intenté. Al menos lo intenté. Bueno. La cosa es que... Voy a comprar Misty. Ahí quiero ver algo. Ahí está. Me voy a comprar. Está barato. Eh, sí, la verdad. Era verdad el Zenyatta. Es una skin bastante buena la que tiene. Ojalá me salga en las cajitas porque... No quiero gastar todo. Y son 1000 del Junkenstein. Suponiendo que no me salen. Me quedan 2570. Y también quiero comprarme. Este es un bloqueo también. Me voy a comprar también. Ok. Esto sigue normal. Vale. Y uno de Mei también. Pero... A mí también. Ese me lo quisiera comprar también. Hay que administrar el dinero. Por último creo que solo falta... No, creo que tenía uno. O eso era mentira. Era verdad. Esta mano biónica está bastante bien. Y bueno, ya en los siguientes episodios que vamos a subir. Ya veremos. Acaba el primero de noviembre. Tengo ese primero de noviembre. No voy a comer ansias. Bueno, sí voy a comer ansias, la verdad. Pero calculo que por el tipo de skin y el precio que tiene. Va a subirme las cajitas. En este instante yo tengo... Subiría rápido si me viento una. Pues nada. Es lo que quería subir. Quería ver si las cajitas se podían convertir. Pero no. Así que dentro de breve... Vamos a empezar a jugar... ¿Tribulco? ¿Cómo se llama ese modo? ¿Dónde está? No sé dónde está. No tengo idea de nada. Supongo que aquí. Ah, mira. Son dos modos nuevos. Así que... Que nada. Ahorita voy a jugar... Un... Bueno, iba a jugar el... Caos total. Pero en vista de que están estos dos voy a intentar jugar. Así que nada. Quería solamente comprobar lo de las cajitas. Y ver un poco más que había de skins. Gracias. Gracias. Gracias.